¿Qué pasa chavales? Volvemos con un nuevo vídeo de chapa y pintura. Y chavales, en este vídeo tenemos aquí un golpecito bastante interesante, que no es tan gran gran cosa, pero sí que vamos a ver varias técnicas para utilizar la espote. ¿Vale? Para utilizar la espote. Bueno, así que vamos a comenzar con este golpecito, que mirad por aquí, lo tenemos un poquito hundido por aquí, ¿vale? Por aquí lo que es la línea esta está entera hundida, y aquí tenemos bollo, todo esto está entero hundido. Por aquí también tenemos más hundido, ¿veis cómo está por aquí? Y la línea, mirad la línea, ¿veis aquí la línea que cabe casi el reo? Y por aquí está completamente recta, y por aquí cabe el reo. Con que nada chavales, vamos a ver cómo reparar bien este costadito, y por supuesto, para dejar la chapa en su sitio, perfecta, y juntar el mínimo de masilla posible. Creo que este vídeo hace mejor ir explicándolo mientras lo vamos haciendo. Con que nada chavales, ya no nos hayamos más, y vámonos al lío. Para quitar la pintura, mi preferencia es un disco P36 con la navidad, y cojo y le quitaría la pintura primero a lo que serían los filos, para tener bien marcaditos todos los filos, y que no se nos vaya para arriba o se nos vaya para abajo. Le limpiamos todos los filitos, porque cuando sacamos un bollo, lo primero que tenemos que sacar, si hay filos, si hay líneas, serían tanto los filos como las líneas. Limpito todos los filos, con los alambritos estos, hay gente que le llaman los alambritos gusanos, y esta punta que se pone en la espote, que es así circular, que es para que quepan, veis como cabe por ahí, por eso lo vamos poniendo puntito a puntito en las líneas, tanto las líneas como los filos, o sea, sería en el filo que tiene hundido en la parte de la puerta, y la línea de lo que es el pasamuerda. Veis como vamos poniendo también por el filito de la puerta, ya que ese filo está hundido y esto manda mucha fuerza. Y ahora, con un ganchito de estos, de así de pinchos, lo hay que tienen, cuatro pinchos como este, y lo hay que tienen seis, ocho o doce pinchos. Y ahora, con un martillito de peña, le vamos dando a las costillitas, a esos furtitos que salen alrededor de los bollos, jalándole con este ganchito, le vamos jalando, y aparte también le damos unos toquecitos para que vaya yendo al sitio. Eso es lo que vamos haciendo, es que la chapa misma se vaya moviendo, y vaya yendo para ese filo, y el filo se queda al final como venía en origen. Una vez que tenemos todo lo que son las líneas y los filos sacados, y ya están en su sitio, pues ya tendríamos que limpiar todo esto de chapa, que nos queda también, que ahí también se forman, pues, bollitos y demás, ¿no? Como veis, limpiamos una amplia zona para tener todas esas zonas, desde donde está el bollo hasta donde ya no hay bollo, pues podamos sacarlo bien. Cambiamos la punta de la espote y ya la ponemos la de pinchito. Y vamos dando punto por punto, pero vamos siguiendo, esto es un truquito para utilizar la espote, que nos quede bien el bollo, es seguir un patrón, vamos siguiendo un patrón de líneas para arriba y para abajo, y le vamos dando tanto donde tiene bollo, como donde no tiene bollo, por supuesto. Donde tiene bollo damos un poquito más fuerte, y donde no tiene bollo vamos dando un poquito más flojo. Lo que hacemos es que la chapa al final nos va quedando uniforme. Una vez ya hecho todo, lo que hacemos es poner los filos, mirar a ver si los filos están doblados, martillarle un poco para dejarlo totalmente derechito. Como veis, por aquí se ven los patrones que vamos siguiendo en todo el bollo. Eso lo que va haciendo es que va dejando la chapa totalmente lisa. Y ahora con esta lima, es una lima de chapista, le vamos dando, tampoco hace falta apretar demasiado, sino solamente le vamos dando, que lo que nos va a hacer es marcar tanto los altos como los bajos. También va a ir comiéndose un poquito los puntitos, puntitos que estén altos, se los va comiendo un poquito, y lo va dejando también lisito. Como veis, por aquí va marcando todos los puntos que están derechos, y como veis, por aquí se ha quedado una zona que está un poquito baja, pues esto es lo que hace que te lo marca estupendo. Ya cogemos, le sacamos su pollito que se nos han quedado debajo, que nos han quedado abajo, ya lo tenemos sacadito con las potes, porque lo tenemos marcado y lo podemos sacar bien. Ahora, con una fintita, le marcamos esa línea, para que ya nos quede bien, bien, bien perfecta, como venía de origen, la marcamos con la cintita, le juntamos la masillita, y cuando quitamos lo que es la cinta que le hemos puesto, como podemos ver, nos va a quedar una línea totalmente perfecta. Una vez que vemos eso también en la parte de abajo, lo mismo que en la parte de arriba, cogemos un taquito con una ochenta para quitar el exceso de pasta, y ya luego le tenemos que afinar a 150, 240 y 400 antes de imprimar. Ya que tenemos el parchecito totalmente listo para poder tirar la imprimación, ya podemos coger lo que es el parche, empapelarlo para un lado, empapelarlo para el otro, para que nada se manche, y así poder tirar la imprimación. Bueno, ya lo tenemos entero imprimadito, como estáis viendo, y ahora como es un color que va en base de plata, y es muy complicado a la hora de la tonalidad, de cuadrar las tonalidades, aunque el color está escaneado, aunque va por su código de pintura, y tomo yo este tipo de colores, según la presión que le demos, si tenemos una mayor presión el color se aclara, si tenemos una menor presión el color se oscurece, muy importante en esta clase de colores, tirarle su fondo, estábamos viendo que estaba marcando un fondo en gris, pues volvéis a dar otra vez el mismo fondo gris, ya que os puede tanto aclarar como oscurecer la tonalidad. Entonces, como la tonalidad ya sabemos que puede dar problemas, puede dar problemas, pues nos vamos a meter en la pieza delantera. En este tipo de colores es muy habitual meterse en la pieza delantera, ya que tenemos el corte justamente pegado, entonces tendríamos que pintar al corte. Y al corte no es muy recomendable pintar, ¿vale? No es muy recomendable pintar. Y ya que tenemos aquí, como veis por aquí, tenemos un arañoncito aquí, que tiene un pequeño bollito de nada, pues ya le recogemos este bollito también, y ya también cogemos, difuminamos por aquí para acá, y ya dejamos pintar las dos piezas. Con que nada, chavales, recordad, para lijarlo, 400, 600, y esponja superfina. Con eso ya nos va a repillar. ¿Qué no le queremos meter esponja superfina? Pues tendríamos que meter, o sea, esponja superfina a máquina. Si no queremos meter esponja superfina a máquina, podríamos meter 400, 600, y 800, ¿vale? Ya después terminaríamos a mano un esponjacito de superfina o microfina, y ya lo tendríamos para pintar. Con que nada, chavales, no hayamos más, y continuemos. Y ya, para acabar, y tirar la pintura, a mí personalmente, a mí me gusta graduarla a dos bares de presión, para poder ir aplicando la pintura. Me gusta cómo cae con esa graduación, así que yo es lo que utilizo. Dos bares de presión. También se puede poner a 1,8, o a 2,2, pero tener en cuenta que si subimos los bares, el color se aclara, y si los bajamos, el color se oscurece. Entonces una medida estándar son los dos bares de presión. Yo lo que hago es tapar el parche, en todo lo que es la imprimación, la tapo primero para que no se vean los parches, y ya luego le puedo dar una manita cargadita a lo que es toda la pieza, para que se vea totalmente uniforme. Hay gente que le gusta darle un pulverizadito después, y hay gente que le gusta dejarlo cargado, y ya está. Ya eso es según a quién le venga mejor, según qué técnica. Y para el difuminado, vamos a utilizar la técnica de hacerlo en triángulo. Vamos a ir desde la parte de arriba, hacia la parte de abajo, terminando en forma de triángulo. Y así engañamos a la vista. Bueno, quedó listo nuestro coche, y ahora observad cómo nos ha quedado. Y démosle un repaso. Mirad, como habéis visto, vemos pintado así, haciendo una cruz. ¿Por qué hemos pintado haciendo esta cruz? No, como ya habíamos explicado, es para engañar a la vista. ¿Vale? Como nosotros estamos pintando aquí, y sí, el color cuadra. Si no cuadra, no pudiéramos hacer esto. Pero para que no se note esa tonalidad nueva a la tonalidad vieja, ¿no? Que ya, como podemos ver por aquí, pues el color está un poquito más apagado. Que aquí, que está más brilloso. Entonces, como habéis visto, por aquí ya las líneas, no hay todo esto. Por eso hacemos lo que es el difuminado en cruz. Que es para engañar a la vista y para que lo que sea la tonalidad de uno a otro, que no varíe. ¿Vale? Y ya así lo tendríamos listo. Para hacer las líneas, la vemos hecho con una cinta. Prende una cinta por arriba, pasamos el taco por abajo, ponemos una cinta por abajo y pasamos el taco por encima. Con que nada, chavales. Así es como nos ha quedado el cochecito. Hemos hecho una reparación de la aleta y como es un color muy complicado, nos hemos tenido que meter en la puerta. Si quieres que te quede perfecto, totalmente perfecto, tienes que hacerlo así, metiéndote en la siguiente pieza. Que sí, que es verdad, que gastamos más material, gastamos más tiempo, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la cosa. Con que nada, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy y como digo siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, deja tu buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!